muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente hoy se viene lo chido hoy como están viendo tenemos por aquí nueva plantita disponible nueva plantita del señor bueno todavía no está disponible tenemos su acceso anticipado a la plantita que se llama ranúnculo que es un nombre un poquito extraño sinceramente para esta florecita tan bonita y tan mantequillosa que bueno se ve que tiene aquí una mantequilla en su cabeza y está esta plantita me han dicho que es bastante buena pero yo todavía no la he probado así que de hecho en este vídeo vamos a probarla y ya saben si quieren pues que me compre el acceso anticipado tengo que ver muchos likes en este vídeo muchísimos quiero ver que revienten el botón de me gusta así que si todavía no le han dado like a este vídeo yo no sé qué están haciendo pero ya denle y también a todos los demás vídeos que suba porque bueno pues son calidad pura así que venga vamos allá con este súper vídeo probando a esta plantita y de hecho pues por aquí tiene que estar su misión no a ver reclamamos por aquí todo lo que tengamos 5000 monedas eso me gusta y aquí tenemos juega con ranúnculo que nos da 50 paquetes de semillas pues para ir desbloqueando esta plantita o para subirla a nivel 2 cuando tenga su su oferta de acceso anticipado así que venga vamos a darle porque ya tengo ganas de probar a esta plantita y bueno pues gente espero que estén súper bien espero que estén muy felices disfrutando conmigo de este grandioso juego que dice a ver que dice aquí penny planta a ranúnculo tiene un nombre súper feo para untar de mantequilla a los zombies que la ataquen en serio eso es lo que hace a ver es un lanzamantequillas es como bueno el lanzamantequillas de toda la vida a ver por aquí tenemos a ranúnculo que a nivel 1 solamente te pide pues 25 de soles para plantarlo se acuesta baratísimo y se ríe de los zombies se ríe en su cara de los zombies bueno está súper alegre me encanta me encanta una plantita así de alegre porque pues me recuerda a mí que estoy así de contento aunque ranúnculo tiene cara de de niña no no sé a ver está haciendo algo uy toma bueno le acaba de de reventar la vida o sea esta cosa viene siendo como una nuez o algo así yo no sé sinceramente pero le dura le dura el efecto de de la mantequilla bastante así que bueno pues vamos a ir poniendo más ranúnculos tal vez o tal vez no hace falta más con esto será suficiente una línea voy a dejar solamente una línea de ranúnculos para que los zombies se queden ahí de hecho díganme cómo se llama esta plantita en inglés porque en inglés debe de tener un nombre tal vez mejor no porque el nombre que tiene en español está muy extraño no sé quién le pone estos nombres a ver toma se la comió se la comió enterita y sigue bailando no esto no me gusta eh y también dejo un charco de mantequilla o sea no solamente es la mantequilla en sí sino un charco ahí como que como que como que te resbalas o yo que sé pero miren tomen sonzos los acabo de destruir a ver y ahora qué pasa si utilizo el nutriente quiero verlo a ver pues como el lanza mantequillas soltamos un un súper nutriente a ver me gusta pero me asusta a ver otra vez lo voy a volver a utilizar suelta súper mantequilla está bien mantequilloso el patio y esto qué significa significa que ahora los zombies que están más sabrosos les acabamos de poner mantequilla a los zombies pero también el piso está mantequilloso esto qué hace los ralentiza no como que pisan a ver a ver no estoy entendiendo la planta a ver pisan un charco de mantequilla y se les pega en la cara o sea es como que lo pisan con la cara creo que es lo que yo entiendo eh bueno otra vez no te entiendo ahí va súper feliz súper contenta bueno creo que sí eh creo que creo que así funciona esta planta me gusta pero me asusta a ver tenemos por aquí el siguiente nivel a ver si entendemos un poquito mejor esta plantita del señor que la verdad está bastante genial o sea no es como bloqueol y que bloqueol y pues es una planta increíble está intratable es de yo creo que de las mejores plantas de esta familia de la familia reforzamenta porque hace de todo más aparte que aguanta a los zombies que son muy peligrosos como el zombie con pala y cuál otro ya no me acuerdo el zombie pescador y otros zombies que por lo general las nueces no los aguantan pero este si el bloqueoli bloquea todo bueno hablando de bloqueoli vamos a utilizarlo vamos a utilizar bloqueolis y si queremos queremos arándanos eléctricos no necesitamos mucho más tal vez un poquito de sol y ya está a por ellos si me acuerdo porque las mantequillitas estas cuestan baratas o sea no necesitamos muchos 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 soles pero sí un poquito a ver hablando de soles vamos a poner por aquí para que nos vayan dando nos vayan generando y nos vayan dando alegría y amor de hecho no sé para qué puse a bloqueolis y no nos va a servir no no nos va a servir gente a ver lo que necesitamos esto porque ya hay un niño ya puso su tienda de campaña y los niños cuando se plantan en las se plantan en la tienda de campaña empiezan a generarnos problemas empiezan a generarnos desgracias es que son niños muy desgraciables a ver aquí tengo un problema ese zombie me va a hacer algo feo pues no porque mira te soltamos un una mantequillota a ver aquí estaría muy bien ponerle un bloqueoli mira te bloqueamos le he bloqueado la cara a ver aquí podríamos poner otro de estos de mantequilla y no puede desplantar que acaban de hacer bueno que y eso que bugs que hacks que que trucos los zombies cada día hacen más trucos más raros acaban de ver eso como no pudo desplantar al bloqueoli pues desplantó a la otra y se la llevó se la llevó a su casa bueno pues miren ponemos otra porque porque somos así de cracks a ver necesitamos poner más arándanos ese es el problema y como arándano tarda un rato en estar listo tenemos que ayudarle tal vez con nutrientes pues para que esté más listo que nunca porque si no esto va a ser temible va a ser más temible que que nada porque miren ya aquí ya se nos están poniendo rebeldes los zombies pero no se preocupen porque yo tranquilo ustedes nerviosos voy a soltarles aquí mantequilla a todos los que vean y creo que les gustó de hecho creo que les gusta la mantequilla a los zombies a los zombies les gusta la mantequilla ya tengo título para el vídeo tomas onzo a ver ahí acabo de aturdir a unos cuantos pero el problema es que la regué poniendo al arándano eléctrico aquí porque teníamos que haber puesto otra cosa que nos ayudara más no no arándano eléctrico no te mueras no se murió es que no es que eran demasiados bichos eran demasiados y vienen más y vienen más cracks aquí el problema fueron los bloqueolis que no puse bloqueolis para bloquearles la vida a ver aquí voy a poner otro arándano y no se preocupen que esto se resuelve como que me llamo filomeno filomeno de seguro bueno alguien se llamará filomeno pero me parece gracioso eh es un nombre como muy filoso de filósofo no macotito y sus chistes es que no para todos los días 24 7 imagínense tener a macotito en su vida eso eso es genial eh a ver aquí ya no me está gustando esto porque los zombies de verdad son muy tramposos y creo que tendríamos que quitarle las tiendas de campaña pero somos de los que quitan tiendas de campaña hay que hay que preguntarnoslo somos de los que quitan tiendas de campaña o somos de los que revientan zombies pues como quieren exacto somos de los que revientan zombies como quieren y en este caso queremos reventarlos así no queremos reventarlos de otra manera los queremos reventar de la manera difícil de la manera macotil que va a ser pues de las malas malas maneras que bueno a ver creo que no ataco a las tiendas de campaña o esida mía creo que si tengo que hacer algo con las tiendas de campaña aquí porque si no van a seguir saliendo y siguen saliendo y siguen saliendo si aquí el problema es poner bloqueolis más bien dicho la solución no es el problema es la solución la solución a ver la solución es poner un bloqueoli aquí que les reviente las tiendas de campaña y que ya no salgan más y pues ya como tenemos cuatro o cinco arandanitos con esos tenemos pues para los que vayan saliendo que vienen saliendo y nosotros les reventamos con un rayito rayito de estos de alegría a ver yo creo que ya no van a durar mucho más pero si estuvo difícil este nivel porque yo soy tonto podía haber puesto un lanzaguisantes podría haber puesto un junco eléctrico podía haber puesto cualquier cosa para matar más rápido aquí pero no a mí se me ocurrió poner bloqueoli y arándano eléctrico que en mi mente parecía tener sentido pero después me di cuenta que mi mente es es extraña bien me lo decían en el psiquiátrico en el psiquiátrico bueno macotito el loco le llamaban es que soy como Dave Dave el loco a ver ya macotito compórtate que tienes que ganarle a unos zombies feos vamos al nivel número tres nivel número tres yo creo que aquí vamos a ir con más alegría y ahora sí ya vamos a ir con todo porque esto no puede quedarse así ya sabemos lo que hace la planta si macotito sabemos que lo que hace es reventar zombies a ver estoy escuchando ruidos y no debería porque haber ruidos a menos de que sea yumi creo que es yumi y hablando de yumi vamos a utilizar a yerba yumi yerba yumi ponemos esta cosita ponemos pues esta cosita y esta otra y ya está a por ellos venga con yerba yumi esto va a ser más bonito ¿por qué? porque porque sí porque yo lo digo a ver aquí yerba yumi va a ir aquí atrás y adelante van a ir las mantequillas como por aquí ¿no? ¿les parecen? aquí y así sirve que yerba yumi defienda las mantequillas y las mantequillas defienden a yerba yumi que creo que en mi cabeza tiene sentido todo lo que dije a ver ya está aunque suena un poquito extraño eh sin fuera de contexto nadie lo entendería o sea dirían ¿qué? ¿qué? ¿yumi qué? ¿cuándo? ¿dónde? a ver ya está ya hemos puesto nuestra línea de yumis aquí tal vez necesitemos esto para frenar al sitio donde necesitaban ojo no sé cómo a ver es que está muy fuerte yumi está demasiado poderosa a ver tenemos un problema tenemos un problema y se llama mago el mago nos desaparece en nuestra plantita y nos aparece una oveja que eso es muy feo eh de hecho el mago en plantas contra zombies battle for neighbor build no tiene ese poder ¿verdad? debería de tenerlo porque rosa si convierte a los zombies en en cabras así que los magos deberían de convertir a las plantas en ovejas ¿no? yo no sé sinceramente no lo sé y pues de todas maneras creo que estamos destrozando creo que nadie se lo espera pero voy a utilizar aquí esto para defendernos de de este gigante ese gigante se ponía muy rebelde y creo que cuando pisa sí 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 cuando pisa el charco de mantequilla les unta mantequilla otra vez a ver aquí tenemos un problema no de hecho son varios solo que no quería admitirlo a ver se llaman magos son unos magazos bueno hemos destrozado así sí hashtag así sí si ponemos a yerba yumi obviamente vamos a destrozar pero vamos a jugar con otra planta vamos al nivel número 4 y por aquí vamos a hacer unos crackens a ver aquí de hecho necesitamos calentar calentar la situación nos ponen al bocadragón porque creen que es una planta buenísima pero no lo es es una planta un poquito débil lo que realmente quieren ellos que utilicemos son lanzadizantes de fuego la mejor plantita de fuego que existe creo en el universo ¿dónde están? por cierto lanzadizantes de fuego eh eh amigo aquí estás lanzadizantes de fuego y pues esto por si las dudas guayalaba eh ¿cuál otra cosa? esta cosa que es explosiva y listo ah por ellos a ver yo creo que con esto va a ser más que suficiente y vamos a poder utilizar bien a ranúnculo que tiene un nombre pues muy muy raro tiene nombre tiene nombre como de tontito a ver vamos a poner por aquí nuestro primer lanzadizantes de fuego aquí ponemos nuestro segundo lanzadizantes de fuego tal vez si hubiera sido mejor opción el bocadragón me estoy dando cuenta pero ahorita que me lo dicen o me lo cuentan a ver pongo esto por aquí no 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 estamos bien estamos bien estamos más que bien estamos excelentes estamos que bueno que vamos a destruir a los zombies ya vieron como dejan su charco de mantequilla estas plantitas se hacen pipí son como la pozoliva la pozoliva también se hacía pipí aunque en este caso ojo eh aquí tenemos un problema las mantequillas no pueden contra los eh los gallos o que es esto yo que se las gallinas comadrejas uy las comadrejas son el futuro a ver necesitamos más ranúnculos que no la puedo poner ahí porque hay lava y el el piso es lava y no te lava a ver vamos allá ojo tenemos problemas eh grandes problemas pero tampoco tantos a ver si 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 son grandes viene un gigante a ver con una uva de racimo hemos destruido a todo lo que había y ya si quieren pues miren esto y si quieren más pues esto nutriente a ver pero no estoy podiendo con las gallinas como que se quedaron bugueadas ahí en el charco de mantequilla no ojo cuidado que esto se puede poner peligro peligrosísimo a ver no sé que pasó ahí pero me gustó y aquí también me gusta a ver le va a intentar le pegó a mi planta que estaba atrás ¿por qué? bueno y los niños y las niñas feas a ver ya ganamos ¿no? de todas maneras y explota la solucita esta la chile fantasma que es increíble me encanta la chile fantasma porque es súper bonita pero ranúnculo también está muy bonita o sea tiene la carita como de traviesa a ver vamos al nivel número 5 y de hecho no leímos lo que hace ranúnculo teníamos que haberlo leído a ver aquí tenemos el nivel más difícil creo yo tenemos que proteger y tenemos una línea como de defensa a ver aquí yo creo que tengo ganas sí gente tengo ganas tripitidora tripitidora más plantorcha ¿les gusta la estrategia? pues sí la cota nos encanta y lo demás va a ser cuestión de estar utilizando el nutriente de ranúnculo y tal vez si se me ve se me ve se me ve algo se me complica algo podría poner estas plantas estas plantas que son pues de destrucción masiva para que los zombies no se pasen de listos y los nutrientes también podríamos utilizarlos pues obviamente en las papapums primitivas para tener más porque siempre es bonito tener más a ver más cositas a ver aquí pongo esto y de todas maneras creo que esto viene súper bien aquí aquí sí tengo problemas ¿sí gente? aquí tal vez no tanto y aquí pues más o menos a ver es una buena defensa hasta cierto punto hasta que te das cuenta que te estás enfrentando a un zombie guitarrista de rock and roll a ver bueno es que miren con los zombies guitarristas miren lo que yo hago yo hago así y los traigo a todos a esta línea ¿qué les para? ¿qué les para? ¿qué les pasa? ¿qué me pasa a mí que no sé hablar? a ver aquí tenemos que utilizar pues nutriente creo yo nutriente en ranun y nutriente tal vez también es que si utilizo esto ya ganamos ¿no? a ver no te confíes macotito porque pareces muy confiado la verdad es que sí lo estamos estamos súper confiados pero eso es malísimo eso es malicioso a ver miren voy a traerlos de nuevo para acá a ver vengan zombies todos los que puedan aquí y los destrozamos ¡eh! no murió el niño me persigue el niño me está haciendo algo a ver miren esto es lo que querían todos ¿no? es lo que querían ver o tal vez no tal vez querían más pues otra papapum de estas a ver a ver me los voy a llevar me los llevo me los llevo me los llevé no tenía que haberla puesto en un sitio distinto bueno ahí está esto esto es lo que todos quieren ver esto sí esto sí ya está es que esa sí es un arma de destrucción masiva y más aparte que vienen zombies voladores que son hiper mega pesados aunque creo que aquí la estrategia sinceramente era muy simple era soltar nutriente de ranúnculo y era soltar nutriente de la papapum primitiva esto es lo que se tenía que hacer pero nosotros lo hicimos a nuestra manera así que ¿qué les pareció? espero que les haya gustado a mí sinceramente la plantita yo creo que les voy a dar mi opinión de ella a ver yo le daría yo le daría un 6 de 10 tal vez cuando la compre y ya la probemos más le suba su nota porque hasta ahorita me parece una planta pues bastante reemplazable o sea que no hacía falta en el juego que no está cumpliendo con una mejor función que otras plantas que ya tenemos para ralentizar a los zombies y que bueno existe lanzamantequillas de toda la vida el lanzamaíz el lanzamaíz de toda la vida sirve para lo mismo y creo que hasta hace más daño porque hace daño el lanzamaíz y más aparte de repente te suelta una mantequilla en toda la cara en cambio esta solamente cuando se acercan suelta una mantequilla y deja también una defensa de mantequilla en el suelo así que es como doble mantequilla esta es mantequilla doble con unas palomitas de mantequilla doble así que bueno no sé ustedes que opinarán de esta plantita déjenmelo aquí abajo en los comentarios les gustó qué calificación le pondrían y pues ya saben si quieren que me compre el lote de acceso anticipado tienen que tienen que haber muchos likes en este video y pues eso sería todo los quiero un montón les mando un besito en la frente y nos vemos en el siguiente chao a ver primero vamos a reclamar nuestro paquete de semillas que se me olvida y por poquito no lo reclamo a ver dónde está eh se lo ponen aquí para reclamar bueno creo que esto se buguea me han me han dicho que se buguea si lo reclamas y cierras el juego pero esto no sé hasta qué punto sea realmente real así que lo voy a probar y ya les diré en el próximo video si funciona así que ahora sí sin más nos vemos en el siguiente chao